resolvió que el estado de Guatemala debe resarcir a mujeres mayas hachí que sufrieron abusos por parte de expatrulleros de autodefensa civil. El lunes 24 de enero de este 2022, los jueces del tribunal a de mayor riesgo declararon culpables a cinco exintegrantes de las patrullas de autodefensa civil por haber abusado de 36 mujeres entre 1981 y 1985. Entre las víctimas hubo menores de edad. A los acusados Ben Benuto y Bernardo Ruiz Aquino, Damián y Francisco Cuchum Alvarado, se les impuso 30 años de cárcel por el delito contra los deberes de la humanidad. En la audiencia de reparación digna, el Ministerio Público y los abogados defensores realizaron varias peticiones a favor de las víctimas, considerando que en el debate oral y público quedó demostrado que los acusados cometieron los abusos como integrantes de las patrullas de autodefensa civil, el estado tuvo una responsabilidad en los hechos que sufrieron las 36 agraviadas. Los jueces del tribunal resolvieron que cada víctima debe recibir una compensación económica de 300 mil quechales cada una. Deberán recibir un tratamiento psicológico y psiquiátrico. El Ministerio de la Defensa deberá realizar una disculpa pública en la aldea Chocó y que se reproduzca un documental sobre las sobrevivientes que demuestre su búsqueda de la verdad y la justicia y que éste sea traducido al idioma hachí y español. Y que las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes y de la Municipalidad de Raminal elaboren un mural de la lucha que hicieron las mujeres mayas hachí en su búsqueda.